Aquí vamos a la piscina ¿Verdad, mami? Aquí vamos a la piscina Allá van a su post Mami, mi vida se tepó Sí, lo olvidaré Es ternita Aquí estamos en la piscina, miren Dame agua Pero ahí está frío Mami, ¿no quieres meter el agua? ¿Vas a pasar? ¿Hay saco? ¿Dónde? ¿Hay saco? Ok ¡No! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Vamos! ¡No! Voy a ver un tren Ahí está una cúpula y 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